Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué pasa chavales? Aquí estamos en Creativerse, un nuevo episodio después de habernos mudado un poquito, ¿vale? Casi, casi, casi estamos mudados del todo, queda muy poco. Y bueno, aquí me veis trasladando las últimas cosas que quedan y luchando contra un bicho que no sé qué hace aquí, fuera en mi propiedad. Ya. Perfecto. A ver, nos vamos a llevar todo. Creo que le falta velocidad cuando... ¡Hostias! Al llevarse las cosas, las coge demasiado lento, la verdad. A ver, ¿hay más bichos por aquí? Eh, venga, mostraros. Apareced. Pues nada. No quieren aparecer. Vale. Esto es lo último que queda. No, aquí no hay nada. Tampoco. Tampoco. Y tampoco. Y nos vamos. Venga, venga. Que hoy quiero descubrir cositas bajo tierra, una mina grande. Vamos a prepararnos. Vamos a armarnos bien. O también puedo, sí, también puedo investigar un poco más la casa en todo esto. Hacer un poco de cosas como una granja o algo así. ¡Hostias! Me he vuelto a meter en el portal. Vale. La inteligencia me supera. Ay, Dios mío. Qué desastre. Vale. Vale. Vamos por aquí. De nuevo. Las pociones de resistencia... Vale. Te defienden del calor y el frío. Anda, curioso. Sí, sí. Tengo que ir con cuidado con ese portal. Casi me meto otra vez. Sí, he sido tan estúpido. Lo sé. A ver. Vamos a poner aquí todo nuestro equipamiento. ¿Puedo poner? ¿No puedo poner? Tipo... No, no. Vale. Pues... Voy a hacer... Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Ahora quiero... Hacer una granja. Una granja. Colet... Vale. Vale. Trigo, trigo, trigo. Si es como Minecraft... Estará en esto. Efectivamente. Vale. Y también una puerta deberíamos hacer, ¿no? A ver. El momento que necesita... Uf. Uy, 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 uy. Es carillo, ¿eh? Habría que ir primero a... A picar algo. A ver. Vamos a poner esto. Y madera, madera. ¿Dónde está la madera? Ah... No, esto no es la madera. Es eso, ¿no? Hay una puerta... Para protegernos... Del exterior. ¿Le ha puesto mal o...? No, está bien. Vale. Se pone en el medio. A ver. A ver. No me fío de esto. ¡Aaah! Vamos a guardarlo todo. No podemos, ¿vale? A ver. ¿Qué me voy a llevar? Me voy a llevar... Bloques. Bloques. Esto va aquí, ¿vale? No, no me fío. Esto es lo que no estoy seguro que me vaya a llevar. Me voy a poner el teleporter, el spawn. Aquí. Y vamos a ver... Oxidad, no. ¿Carbón? Carbón, pues... Mira, me llevo cinco. Ehm... Comida. Que, bueno... Comida que funciona cuando quiere. Esto también es comida. Algo de TNT. Vale, también quiero... Vale, sí, sí, sí. Voy a tener que llevarme bastante pólvora. Bueno... Un momento, esto no era así. Esto era... Para coger la mitad... No me acuerdo. ¡Ah! Ah, sí. Cierto. Vale. Quiero hacer... Pólvora. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Bueno, también tengo pólvora en el inventario. Bastante, la verdad. Pero siempre hay que tener... A ver... También voy a prepararme varios extractores. Varios, bastantes. Voy a querer tener muchos extractores. Vale. Así que vamos a coger... Esto. Y esto. Vamos a hacernos todos... Todos los que podamos. Que son... Cinco solo. Seis, siete, ocho. Pues hay que hacer más. Vale, voy a por madera. Vale, vamos a coger setas. Vamos a comernos una. Vale, prefiero este árbol. Me gusta más. ¿Puedo trepar? No. ¿Por? Qué cosa más rara. Se debería poder. Son... Enredaderas, después de todo. Bueno. Sí. Bueno, cosa... Sí, raro, raro. Se podría y no se podría. No sé si aguantaría el peso de un humano. Bueno. En flores. Wow. Qué mareo. A ver. Vale. No sé si tengo piedra. Piedra sí. Piedra sí. Tengo suficiente. ¿Se escucha los extractores? ¡Uepa! Bueno, espérate. Así exploro un poco esto. Hombre, hombre, hombre. Pinta... Pinta bien, eh. Pinta bien, pinta bien. Vamos a... Vamos a volver luego. Cuando tengamos todo nuestro equipamiento de granadas y todo. Y creo que también quiero prepararme para conseguir la nueva espada. Que se necesita el Feral Pixifur que no sé de dónde se saca. Buena suerte. ¿Por? Yo casi me muero por no conseguir. ¿En serio? Sí, Diego. ¿Dónde está ese bicho? Es un cerdo pero te espanta y estáis volando y te empuja hacia otros enemigos. Sí, pero ¿dónde está ese cerdo? De los cañones. ¿En lo de los colores esos? Sí. ¿En serio está ahí? Sí. Están los esqueletos esos así. Te meten la hostia. Ya, esos bichos están... Están rotísimos. Es una bestia. Vale. A ver, tengo muchas cosas en el inventario. A ver, voy a quitarme esto. 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 Esto también. No puedo. Esto. Vamos a poner a hacer... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También de esto. 10 de esto. 10 de esto. Y... 10 de esto menos 2. Bien. Vamos a guardar la madera. La madera aquí, por ahora. Falta ordenarlo todo. Más adelante. Y vamos a hacer granadas. Granadas, granadas. Granadas, granadas. Un montón, un montón. Eh. Una poción de resistencia al frío. Frizz Bomb. Vale. ¿Cómo se ha crafteado? Vale. Vale. ¿Qué iba a hacer? Granadas. Crystal Yard. Crystal Yard y Leather. Uh. Leather, Leather. Eh. Ah, vale. Sí. Tengo bastante. Y Crystal Yard también. Que eso es de los mobs, creo. Sí. Efectivamente. Vale. Y vale. Vale. Vamos a craftear. Ahí. Perfecto. Vale. Y mientras... No, esto ya está listo realmente. Vamos a cazar unos bichos. Vamos a usar mi teleporter para estar al lado de los cañones. Vale. Que realmente estoy al lado. Vale, había un bicho aquí hace un momento. No sé dónde está. Ha desaparecido totalmente. De la faz de la tierra. Vale. Ahora... ¿Dónde saco...? Epa, 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 epa. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde vas, chiquitín? Siempre huyes, eh. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué huyes siempre? Tengo que saber más de este mob. ¿Dónde puede haber un mob que huye y de a veces tanto... Loot? Un libro. Ah, recetas. Se pueden desbloquear recetas con libros. Eh, ya veo la sabana. Está al lado mío. Epa. ¿Quieres pelea? ¿Qué es eso? Hostias. Cierto, he leído que... De noche... Hay cofres. Por ahí, tiraos. ¿Sabes? Mola. Sí. Creo que es solo de noche. Me parece que sí. Era el tixi... No es esto. No, eso es otra cosa. Cállate. Mierda. Me sigue ya. Ya se ha cabreado. Es que... ¡Adiós! A ver, de paso ya que estoy voy a buscar cofres. A ver si encuentro alguno. No sé si serán fáciles de encontrar. No creo. Tiene toda la pinta que va a ser muy difícil encontrarlos. ¿A los cofres? No, a los... Los cofres. Ah... Estoy buscando por ahí. Pero no veo. Bueno. Ah... A ver si veo al bicho ese Gigante ¿Qué es gigante o...? Si te traes fuerte a la base lo sabrás de la mía ¿Por? Porque hay ¿Qué has domesticado a uno? No, yo nunca haría eso A un feral Ya, nunca ¿Y para qué domesticas y no lo matas? Para que los domestiquen ellos no sirven para nada, ¿verdad? Yo creo que no Ah, vale ¿Cuál es? Es que tiene la cresta Pero ese no es el feral Ah, no Ese es un boss hop Ah, la verdad Joder, me cago en ti, tío Vale Ay, Dios mío Pues voy a craftear aquí una cosita ahora En un momento Aquí está Basic ¿En serio? ¿Dónde me paga? Que me meto en el portal Aquí Ahí está Gracias Voy a coger unas cuantas para mí Dos de piedra Y dos de stone ¡Epa! Ya se me va la cabeza Dos de piedra y dos de stone rot Dos de piedra Dos de piedra ¡Epa! Estaba ahí Bien 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 Y también voy a coger ¿Dónde está? Esto Obsidiana y agua Obsidiana Tengo obsidiana Hecha No, no Pero creo que tengo Aquí tengo Obsidiana y agua ¿No cogí agua? Dos, justamente Aquí está Vale, tenemos que ir a por carbón Sí Vaya que sí tenemos que ir Madre mía ¿Por qué necesitas carbón para... Para... No, para... Seguir quemando ores Yo uso la... La hierba No No sabía que se podía usar Hay una parte De consumibles En tema de fuego Vale Vamos a hacer más explosivos Ah, no, claro No ponemos No podemos No podemos Me he pasado Haciendo pólvora Muchísimo He hecho demasiada pólvora Vale Vamos a hacer Esto Vale Aquí no Aquí Perfecto ¿Esto cómo va? Aquí lo quitamos Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí Pero esto tiene que estar Ah, vale Vale A ver Donde hay un bichito Ahí, ahí Pixies Aquí la pelea Yo sí Ahora bien Tú no ¿Por qué yo no? Esto va a ser un poco complicado La verdad Madre mía Te pille Creo que ese es muy caro Así que No te puedo matar Pues Lo siento Pero No Epa Vale Voy a hacer A uno de estos Espérate No puedo craftear Esto quiero yo Chisard Lizard No sé qué es eso Pero no me empujes Ahí, ahí Resiste Resiste Ahí está Perfecto ¿Qué le gusta? Es que creo que eso es muy caro ¿En serio? ¿Qué es eso? Joder Tío Parece un Pokémon Venga A ver A ti A ver si te cojo No Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Te pillé Hola ¿Por qué no venís? Ahí está Venete aquí Opa, ¿qué es esto? Vale ¿Dónde está la casa? Vamos a coger setas Bien Bien Food production, había dicho ¿O qué? A ver En la Cooking station Cooking station Anda Craft blow Farm with Ah Vale, pero para esto necesito ir a minar Pues vamos ahora Vale Tú Aquí Y tú Aquí Bien Ahí quieto Vale, podemos salir ya realmente Sé, por qué no Vámonos Que era la mina ¿Qué era la mina esta? Sí, ¿no? Creo que sí Epa Espérate un momento Se me ha olvidado una cosa Creo No 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 Gracias Gracias Bien Vale, vamos a poner aquí En el coal Vale, hay más Así que Perfecto Vale Vale Primero vamos a ir por el lado Magnetita ¿Dónde estaba eso? Eh, muy lejos ¿De dónde? En un pantano A ver Magnetita Ah, mira Esto es la continuación del otro ¿No? Sí Vamos a ir por ahí A ver si hay algún Mineral Puede ser No Vale Con cuidado Epa Vale, vamos a coger ¿No hay más? Qué raro Bueno A ver, a ver Obsidiana Magnetita Madre mía Vaya depósito Pero no Venga Quiero bajar Más Más abajo Subes ¿Cuál? Vale Perfecto Hay otro arriba Y otro más arriba Unos cuantos más arriba Creo que hay más ¿O no? No Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por dónde? Stone Vamos a coger cosas Bedrock Seelstone Estaractita Estaractita A ver si encontramos una mina o algo Tengo aquí TNT Vamos a poner A ver ¡Upa! Perfecto Vale Vale ¿No ha explotado o qué? A ver A ver Ese Ese sí Ha explotado Anda No No afecta esto Mira Ahí están ¡Upa! A ver Vamos a pasar Ya Coal Más coal Estaractita Fósiles Vale, vale, vale Si está la cueva Perfecto Perfecto Claro Esto es algo que cura ¿No? Si esta agua cura ¿Por qué? No la sé Pero cura Es lo importante A ver Siempre Me tengo que acordar De donde vengo Vale ¿Hierro? ¡Hierro! Perfecto No hay más Vale Creo que me han visto Creo Tiene toda la pinta La verdad Venga Ven aquí Ven aquí ¡Lucha! Vale Vale ¿Dónde está? Vale 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 No está mal Podemos curarnos Vale ¿Qué más hay por aquí? Vale No se ve mucho No se ve mucho La verdad Esto es Vale Ah, es agua mineral Ando Vale A ver si Se completa Nuestro hierro Bueno Va a tardar Así que vámonos Ya volveremos Vamos a por Todos los recursos Que hemos ido Cogiendo Carbón Espada Espada en mano Que se escuchan ruidos Muchos ruidos Raros A ver Por aquí Por aquí No hay nada Vale Vale Obsidiana Vale Vale Ahí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto es Todo carbón ¿No? Madre mía Qué barbaridad Bien ¿Qué tenemos ahí? Carbón Más carbón Aquí No he ido ¿Verdad? Ah no Esto es donde antes Vale Vale Esto No Carbón Esto No lo he cogido Magnetita ¿Ya está? Ah Ahí Ahí Obsidiana Queda más Así que Hay que volver Vale Más carbón Que aún queda Además Epa Vale Vale Vamos a ver Qué necesitábamos Para esto Dos de obsidiana Fácil Ahora tenemos Bastante carbón Y ahora Dos De esto Perfecto Y para lo otro ¿Qué era? Esto Ah bueno Esto no hace falta Vale Vamos a preparar Aquí un Campo Creo que Necesitaré Agua ¿No? Así que Vamos a ir Cogiendo Ya Para tener La lista Eso que es Una mina Sí ¿No? Vamos a hacer Aquí Farmear Agua Perfecto Mucha agua Ahí A ver Aquí que hay Guau Guau Sí, sí, sí Aquí tengo que venir Otro día Qué guau Más guau Vaya Soy un perro Guau Guau Yau El agua no tiene profundidad Ay, qué cosita más mano A ti te puede coger Qué dices ¿Qué dices? No, ¿en serio? Eso va a tocarme Esa monada ¿En serio? Espérate que vienen más ¡No! Se me ha superpuesto al otro, tío ¿En serio? Tonto que eres Nadie más va a venir a ayudarte Estás solo Ahora eres mío ¡Dios! ¡Cómo mete! El bicho Que no llames más Dios mío Espérate, espérate No jodas Qué cabrón Tío, el bicho Bueno, tampoco me daba nada Bueno Vale Vamos a ver esto Con qué se hace ¿Cuál lo he hecho? ¿En este? O sea Cooking station Ponemos esto Ya está Ah, claro Vale Y vamos a ver Esto cómo lo hacemos No preguntéis lo que estoy haciendo A ver Esto llega hasta Eso, ¿no? Supongo A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ni idea Ni idea dónde están A ver Hay que conseguir Una semillita Por favor No es tan difícil Ahí está Vale Vale Y ponemos Esto Aquí Y aquí Bien Bien Vale Esto será para Lo próximo ¿Esto por qué está brillando? Follow Vale Tiene que estar Así Perfecto Y bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Hemos ido Básicamente Nos hemos mudado Y hemos Minado un poco de obsidiana y carbón Que nos venía bastante bien Y bueno No olvidéis dejar un like Y comentarios Y si os gusta esta serie Y suscribiros Que ayuda bastante Adiós